Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Porque de ellos serán mis defectos Que bueno que era mi amigo Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro No.